Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos acá en el partido de Boca Independiente El último partido de la liga del torneo de fútbol argentino Boca va primero En las próximas horas ya se va a saber quién es el campeón Racing o Boca Boca tiene 51 Racing 50 Y se juega Boca Independiente Y Racing River Plate Veremos quién gana Espero que Boca sea campeón Así que vamos a ver el partido Después de bastante tiempo que no hacíamos un reaccionando Lo último creo que fue con Huracán Que fue hace unos meses O un mes o algo así Dale Boca ¡Vamos Boca! ¡Dale! ¡Hay que salir campeón! ¡Dale! ¡Hay que ganar! Ahora mismo Boca tiene Como ya les comenté Boca tiene 51 puntos Va puntero Y Racing tiene 50 puntos Y va segundo Lo que necesita Boca es ganar ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Dale gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Concha madre! Bueno Boca depende de sí mismo Racing no Racing depende de Que Boca empate o pierda Y Ganar Racing Pero Boca con solo ganar Ya sería campeón Bueno, vamos a ver ahora Que... Cómo se define El torneo ¿Qué hace esto? ¡Ah, sí! ¡Es un ridículo! Pero ¿Quién sos, boludo? ¿Te va a molestar? ¡Y sí! Por pelotudo Te pasa Guarda Le van a tapar a manera La perdió por Batallini Señores El bien independiente Acompaña Venega Fuera adentro Algo Batallini Fabro de... Otro ratón a 3, boludo ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora el centro de Vigo Mete el centro Vivo El segundo Pablo La busca Leandro Fernández Bonéga Venega Salgo Salgo Sambrano Salgo Sambrano Esto barre Se la lleva Aligantro Fernández Señores Se viene con la pelota Lucas Rodríguez ¡Es penale! Sí, señor Se la llevó Por delante Píncula Se la llevó Por delante Píncula Lucas Rodríguez Hay penal Para Independiente Yo creo Que lo toca Que tenía que Estar cubierto Por Sambrano ¡No, boludo! Le tocó la espalda Nada es penal eso Si es Rodríguez El que Conecta sus dos piernas O es Alvíncula No es penal No es penal No ¿Qué pisando? ¿Para dónde lo pisa, boludo? La concha de tu madre, loco La re concha de tu madre Racing Club de Avellaneda Ahora se van a tirar atrás Esto, boludo Putos 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 Que robo, boludo Concha de tu madre Lo tocó, boludo No, 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 no No es así, boludo Sacá la amarilla Sacá la amarilla Que esta hinchada no deja de dar Rómero, dale, Rómero, dale, Rómero ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Hijo de puta, hasta arquero! ¡Ahí está! ¡Penal! ¡Penal! ¡Corala, dale! ¿Y ahora? Más parado siempre, boludo ¡Bien, Rómero! ¡Bien, Rómero! ¡Bien, Rómero! ¡Bien, Rómero! ¡Falta! ¡Penisa! ¡Gol! ¡Hay tiro libre para boca en tres minutos! ¡Con el partido igualado de la botonera! ¡Devenición del campeonato del campo de Argentina! ¡Va a pegar Rómero! está Villa para darle con derecha, está Romero para darle con la zurda a ver quién es el que va va para Ruiza, si le pega al arco o a Villa para Villa a Romero, para Villa le metió al gol ¡GOL! ¡GOL! ¡VAMOS LUISA! ¡Venga tu Villa! ¡VAMOS LUISA! ¡GOL! ¡VAMOS LUISA! ¡VAMOS LUISA! ¡Cabraso! ¡VAMOS LUISA! ¡GOL! ¡GOL! ¡VAMOS LUISA! ¡VAMOS LUISA! ¡GOL! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, a la Avellaneda, penal para Racing! ¡Pinora lo empujó a Copetti en nueve minutos! ¡Es penal para la Academia! ¡Esto está cero a cero todavía! ¡Necesitan un gol de Racing! ¡Armani, hoy te convertís en héroe! ¡Armani! ¡Vale, Armani! ¡Armani! ¡Armani! ¡Roja! ¡Roja le pega! ¡Le pega a Roja! ¡Le tía afuera, Roja! ¡Le tía afuera! ¡Qué su madre, Roja! ¡Va Rojas! ¡Va Rojas! ¡Ale, ale, ale, ale. Armani... 10 minutos, Rassi Nuno y Alceno No, boludo, no, boludo, no salgamos así al loco ¡Vamos, Rassi! ¡Vamos, Rassi! La tirado que sacó, ¡Vamos, Rassi! ¡Gol de River! ¡Vamos! ¡Vamos, River, gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! ¡Vamos, River! ¡Vamos, Rassi! ¡Vamos, Rassi! ¡Vamos, Gallanto! ¡Vamos, Gallanto! ¡Vamos, Gallanto! ¡Vamos, Gallanto! ¡Vamos, Gallanto! ¡Ahora sí se te quiere! ¡Uy, la concha de tu madre, boludo! ¡Concha de tu madre! ¡Qué mal que salió Rosy! ¡Qué mal que salió Rosy! ¡Concha de... ¡Boludo, para el infarto, boludo! ¡La concha de tu madre, loco! ¡Ehhh! ¡Cómo que no es! ¡Cómo que no es! ¡Es abrucción! ¡Pablo, pierdo al propósito! ¡Es falta, boludo! ¡Chumpame, güey! ¡Chumpame, güey! ¡40 minutos! ¡Es falta! ¡Ah, boludo! ¡Es falta, la concha de tu madre! ¿Qué pasa? Vamos, vamos Ahora sí, tomando distancia Desde la media luna Lo tirás afuera, la concha de tu madre Lo tirás afuera, lo tirás afuera La concha de tu madre Vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos No me dice cuánta visión No me dice Pasa el tema Atención Atención ¡Soy el libre! ¡Soy el libre! ¡Soy el libre! ¡Soy el libre! ¡Sabe yo lo que siento! ¡Se llevó acá adentro! ¡En mi corazón! ¡Boca! ¡Boca de mi vida! ¡Soy el libre! ¡Soy el libre! ¡En mi corazón! ¡Sabe! ¡Todo lo que siento! ¡Se llevó acá adentro! ¡En mi corazón! ¡Boca! ¡Para Boca! ¡Chupala Racing! No, o sea, es tremendo lo que acaba de pasar Pasaron muchas cosas en 90 minutos Primero, gol de Independiente, penal O sea, penal Independiente, gol ¿Qué pasa? A los dos minutos, gol de Boca Se gritó mucho después Principio del segundo tiempo Gol de Villa Que nos daba el título Penal para Racing Minuto después Y gol Gol de Racing Más o menos minuto 30 Gol de River Gol de River, gol de Borja Y después Gol de Independiente Al minuto Y con esa victoria En los últimos minutos Penal Para Racing Ataja a Mani Y después Gol de River Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like Y entienden a la campanita Porque Boca es campeón Y hará El torneo Generalidad Profesional De Argentina Nos vemos En un próximo video Gente, show ¡Suscríbete al canal!